Excelente Bueno muchachos, 5-4 arriba Bolívar, 5-4 arriba Bolívar Comentario 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 Gracias. Muchachos, 5-4 arriba Bolívar. Bueno, muchachos, comenten cómo se ve la transmisión. Gracias. Ahí vamos, muchachos, mejorando la transmisión. Reiniciamos teléfonos, sacamos sin cara y cambiamos de sin cara. Comenten cómo se ve. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias. Calga la pena. Nadie me está pasando internet, muchachos. 5-5 se pone la partida. 5-5 se pone la partida. Hagan el comentario con el marcador 5-5 carreras, 7 mesas Empatados muchachos Empatados ¿Se hace un torneo de seguridad entre los municipios de Estadano, de Villano, de Todos? ¿Ustedes son los impuestos de prevención y se cobran? ¿Algunos torneos que van a entrar? ¿Es algo que partimos? Sí, no, pero el sitio que le ganan, ya son 6 meses ¿Se hace un chiquito? ¿Ustedes las dos? No, Diego, para nada Si me compartieran en internet por mí feliz que hubiera una mejor calidad de imagen Lo importante es llegar a ustedes con la mejor señal No, bolota ¿Qué se gana ahí? ¿Qué se gana ahí? Pero Gracias muchachos Vamos a compartir la transmisión Recuerden seguir la página Próximamente Eventos Bueno muchachos Me alegra que hayamos podido mejorar la calidad de imagen Excelente Gracias Darío Gracias ¿Qué se gana ahí? ¿Qué se gana ahí? ¿Qué se gana ahí? No, esa villa de mi prima de Dubái tiene de 12, 14 meses Ah Es que en todos los pueblos hay falta un megavillaje En todo pueblo Y ahora todo el mundo ya conectaban esta vaina Nosotros hemos ido a los cagaderos más feos del mundo los billares y hay un billare gigante es por eso Esto ahorita es esto devolvió un deporte Esto ahorita es el mundo en todos lados Esto ahorita es la placa que no me gusta como hay en el Mónaco la última vez que llamamos a Cucó y más de 70 millones de pesos más las entradas y más Gracias. 6-5, 6-5 muchachos, comienten el marcador, 6-5 muchachos, 6-5. Muy bien, Jorge Puello, estás informado. Puntos para el ranking nacional y puntos para el Panamericano. Estaban discutiendo quién está acá porque no hubo entrada de bola. Bueno, 6-5 arriba Atlántico. Ahí va Dondomar, vea. Gracias, John Zapata. Gracias. Ese es el presidente de la FIFA. Estaban preguntando si atacaba Atlántico o cedía la atacada, muchachos. Vale, compártelo para que veas el tu inventario. Sí, había una discusión ahí por un tema... A siete mesas, muchachos, a siete mesas. Atlántico está a una mesa de pasar a las semifinales. Venga, comíbanse otra parte. ¡Venga, comíbanse otra parte! ¡Venga, comíbanse otra parte! Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, al parecer, Kenny y el pequeño Lewis van un punto arriba. 5-4 va ganando Boyacá. Gracias, muchachos, por estar conectados. Recuerden, regalarnos estrellitas. Son de gran apoyo para nosotros. Gracias. 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 Muchachos, vamos, seis, 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 seis. Se va a poner el marcador 6-6, muchachos. Y, efectivamente, 6-6 se pone el marcador. Vamos, muchachos, vamos. Vamos. Bueno, comenten quién va a ganar, muchachos. Partida de infarto. Vamos. Vamos. A siete mesas, muchachos. Último chico, última mesa para definir quién pasa a semifinales. René Jiménez, un saludo que nos ve desde la frontera Tabasco-México. Recuerda compartir la transmisión para que todos sus amigos la puedan ver. Bueno, muchachos. Vamos, momentos de suspenso en la partida 6-6. Compartan, muchachos. Nos compartan. No, esa ola no está fácil, muchachos. No, esa ola no está fácil. Bueno muchachos, bueno muchachos, 6, 6, 6, 6. 6, 6 muchachos, 6, 6 del marcador. A 7 mesas muchachos, Atlántico está a 2 bolas de pasar a la semifinal. Bueno muchachos, estamos a un tiro de que Atlántico pase. Bueno muchachos, pasa a semifinales Atlántico. Excelente partida la que acabamos de ver. No se desconecten a continuación las siguientes partidas. Bueno, pero diga, págate un tipo de perro. ¿Qué quiere? ¿Listo? Sí, pinto y agua para luego. ¿Algo de tomar? No, ya. ¿Tú que quiere algo de tomar? Mire, nuestro amigo, nuestro amigo nos va a visitar. Gracias. 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 Bueno muchachos, recuerden estar pendientes de las transmisiones. Por ahora los dejo. Un fuerte y caluroso abrazo. Gracias por seguir nuestras transmisiones. Nos vemos en un rato.